Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados facilitarán el ejercicio del derecho a la reunión o protesta pacífica. Los estados deberían planificar adecuadamente las concentraciones y garantizar que la toma de decisiones sea transparente. Las fuerzas de seguridad y los agentes del orden deben adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con los organizadores de las reuniones y o los participantes en ellas en relación con las operaciones policiales y las eventuales medidas de seguridad. La obligación del estado de facilitar incluye la responsabilidad de prestar servicios básicos como la regulación del tráfico, asistencia médica y servicios de limpieza. Los agentes del orden deben estar correctamente capacitados para facilitar las reuniones. La formación debe incluir aptitudes interpersonales como una comunicación, negociación y mediación eficaces que permitan a los agentes del orden evitar la intensificación de la violencia y minimizar el conflicto. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión arbitrarias. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión circuits exteriorlevel de las reuniones y minimizar sup élect주세요. Ninguna persona puede ser objeto de desviara, muy listo. Ninguna persona puede ser objeto de detención o reclusión preocupante en las reusaciones 2007-19. Nuestra persona puede ser objeto de detención o reclusión de 4 la intensidad de prestar e veces